Jorge Mediz hace bien un nuevo fin de semana del Patrimonio y el Museo de Juan Lacazes se está preparando. Bueno, sí, el Museo Porto Saúl, como todo hace ya más de 20 años, se adhiere a los festejos del Día del Patrimonio. Y este año bajo la consigna de constructores de escuelas y liceos, donde se homenajea a nivel nacional a tres arquitectos, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad también para hacer mención a esos tres arquitectos y que la gente venga y lea la información sobre ellos, pero también aprovechamos para homenajear una figura local, a un constructor local que tuvo mucho que ver con el desarrollo de lo que es hoy muchos edificios, muchas casas de familia emblemáticas de Juan Lacazes, que es el señor Gualberto Lesiviera. Tengo la oportunidad de ver, pero no vamos a mostrar nada para no romper el encanto, pero la verdad que se van a sorprender con las fotografías que hay. Sí, la verdad que sí, también agradecerle a la familia de Gualberto, que fue la que nos proporcionó muchas fotos y nosotros armamos, dentro de eso armamos un lindo, una linda puesta en escena, digamos. Creemos que se lo merece y también es una forma también de rescatar, no sé si del olvido, pero es como rescatar a alguien que por ahí nos vamos como olvidando quién lo hizo, ¿no? Y la gente se va a sorprender con lo que va a encontrar. ¿Casas por las que hoy pasamos todos los días? Posiblemente de aquí en más van a tener otro valor para quienes las vean. Ah, yo creo que sí. Aparte, algunas han cambiado y otras están tal cual, si sí, en aquel momento. Aparte con una particularidad, si la gente pone atención, va a encontrar muchas particularidades de la construcción de Gualberto. Bueno, y por otra parte, se está preparando una parte que tiene que ver con el ferrocarril. Bueno, sí, la muestra, digamos, semipermanente que va a quedar, que es la que se extiende más en el tiempo, es referida a la historia de los ferrocarriles en Puerto del Sauce, las tres líneas que hubieron, las dos de Torchangosta y la línea estándar, que finalmente fue la de pasajeros. Ahí van a encontrar, bueno, una información muy vasta, muy amplia, fotografías también de la época, muchos objetos relacionados al ferrocarril que mucha gente, tal vez que lo vivió, los va a recordar. ¿Por ejemplo? Bueno, va a haber ropa, va a haber campana, va a haber reloje, va a haber telégrafo, cosas que eran cotidianas en el ferrocarril y, bueno, que aquí se perdió porque no quedó nada, en Juan la Casa lamentablemente no quedó nada, pero que hemos tenido la amabilidad del directorio de AFE, ahí le agradecemos las gestiones que hizo el señor Napoleón Guardiol, que está integrando ahí AFE, nos hizo las gestiones, nos allanó rápido el camino como para poder tener una serie de objetos que permitan, bueno, ambientar bien la muestra y, bueno, también traer recuerdos a gente que ya peina más canas que yo porque el ferrocarril hace mucho que desapareció acá, ¿no? A propósito del ferrocarril, va a haber una charla también en Sojupén que va un poco a hacer el broche de oro. Sí, eso también, un historiador honorario del directorio de AFE, el doctor Enrique Bianchi, la verdad, vino en dos oportunidades, ahora después que arreglamos con él para que pudiera venir a dar una charla, vino, estuvo en el museo, conversó con nosotros, la verdad, bastísimos conocimientos impresionantes, un apasionado del ferrocarril, la verdad que nos vamos a contar con un apasionado, y va a venir acompañado de gente con la que él se mueve allá, en Montevideo también, que son, realmente, lo viven al ferrocarril. Entonces creo que la charla va a estar muy buena porque va a tener mucha vivencia, nosotros tenemos muchas expectativas con esa charla. Jorge, un poco repasando las fechas, cuándo se abre cada muestra, hasta cuándo se pueden visitar. Bueno, el viernes, el viernes 6, vamos a estar volviendo a las 18 horas, hasta las 21, vamos a estar inaugurando las dos muestras nuevas, digamos, la de Gualberto y la del ferrocarril. El sábado de mañana vamos a abrir puntualmente para una visita que viene, una recorrida de la guía de turismo Silvina Sobrado. Después en la tarde abrimos de 15 a 21, y el domingo igual, hay una recorrida en la mañana también que vamos a abrir específicamente para esa recorrida, y después el horario de vuelta de 15 a 21 para el público en general. Bueno, que se anime la gente de Juan Lacazia, por más que crea que ya lo vio todo, se van a sorprender. Ah, sí, yo, por lo menos, a mí me entusiasma, yo desconocía mucho de lo que se va a presentar, lo desconocía. Bueno, ahora, al tener que estar en el tema, la verdad que cada vez me sorprendo más. Todos los días me sorprendo con algo y creo que la gente va a poder apreciar una linda muestra y también, ojalá sea del agrado de todos. Gracias.